Me encanta oír tu voz De todos los días Así lo quiso Dios Me encanta tu sonrisa Y cuando me miras Así con loco amor Así con loco amor Me gusta que seas mía De ser tu sonrisa Y tu felicidad Y que dure lo que tenga que durar Eres tú La que tiene el reloj La que marca las horas de todo mi corazón Sin tu amor Perdería el control Y esa paz que me aferra Derrata de todo mi amor Todo mi amor Este amor todo lo puede Todo supera Es tan fuerte como el mar Y aunque el mundo lo quiso apagar Fuimos valientes Te amo para siempre Te amo para siempre Eres tú La que tiene el reloj La que marca las horas de todo mi corazón Sin tu amor Sin tu amor Perdería el control Y esa paz que me aferra Para darte todo mi amor Todo mi amor No te amo para siempre Y esa paz que me aferra Y esa paz que me aferra Eres tú la que tiene el reloj, la que marca las horas de todo mi corazón Sin tu amor tendría el control, esa paz que me aferra a darte todo mi amor Todo mi amor ¡Eres tú la que tiene el reloj, la que marca las horas de todo mi corazón Cortamos y continuamos ya con el reloj Disfrutaste seguramente de Epicentro Arte Si quieres ver más videos dale click aquí y además suscríbete a nuestro canal de YouTube acá Eres tú la que tiene el reloj, la que marca las horas de todo mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!